bienvenidos al curso de laravel 7 en su última versión el objetivo del curso es realizar un cruz básico sobre el entorno de desarrollo de laravel para ello necesitamos algunas herramientas básicas para poder trabajar con laravel y una de ellas es así que voy a ocupar yo no vamos a la primera opción nos dice descargar yo voy a descargar la última versión 64 bits mientras esto va descargando también necesitamos la herramienta de composer es una herramienta de administrador de dependencias para php escribimos composer la opción nos dice descargar para windows la primera opción composer punto además de esto necesitamos un editor de código para ello vamos a ocupar el visual studio code nos dirigimos a su página y descargamos el visual studio para windows mientras esperamos que termine de descargar vamos a tomar una pequeña pausa bueno una vez finalizado la descarga de los de las herramientas procedemos a la instalación de los mismos primero vamos a instalar el sam hacemos le damos que sí le damos ok siguiente 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 y esto siempre aparece lo minimizamos siguiente y comienza a instalar bien una vez finalizado la instalación le damos a finalizar nos da dos opciones de lenguaje aquí tenemos el panel de control de sam siempre vamos a ocupar en el presente proyecto el apache le damos a estar y el mysq le damos a estar el composer le damos a enter instalamos la recomendación damos siguiente damos siguiente damos siguiente y le damos siguiente instalar seguidamente continuamos con visual code le damos a enter para que se ejecute la instalación aceptamos los acuerdos le damos siguiente vamos a crear un icono en el escritorio y vamos a agregar la opción para abrir con visual code instalar bueno como pueden ver el editor de texto visual code no demora casi nada en la instalación bueno ya teniendo instalado las herramientas necesarias para trabajar en Laravel como es el editor de texto visual code el administrador de dependencias composer y como servidor local sam vamos a comenzar para instalar el proyecto de Laravel para ello nos dirigimos a la documentación del mismo en su versión séptima en su versión última fíjense siempre tienen que tener cuidado en las opciones que seleccionan en esta pestaña puede ser que coloquen una versión anterior y la documentación varía en algunos aspectos estamos en la documentación de la versión 7 desplegamos hasta encontrar una alternativa para descargar el proyecto en este caso vía composer copiamos el código comando ejemplo nos dirigimos al disco C a la carpeta de SAM luego HTDOX y acá vamos a descargar el proyecto de Laravel ¿cómo lo hacemos? nos vamos a la pestaña de direcciones y escribimos CMD le damos Enter y bueno la consola de CMD nos abre con esa dirección aquí pegamos bueno lo pegué dos veces ¿no? acá el el comando para crear el proyecto para descargar el proyecto esta última parte donde dice blog es el nombre que se le va a dar a la carpeta condenadora del proyecto vamos a cambiar por curso largo le damos Enter y comenzará a descargar bueno esta parte se detiene le van a dar Enter bueno ya finalizó la descarga del proyecto vamos a cerrar la consola de comandos y como podemos ver acá se encuentra nuestro proyecto de Laravel en su versión vamos a abrir este proyecto con Visual Code le damos le damos clic derecho fíjense abrir con Visual Code y acá estamos ¿sí? nos vamos en la parte de composer.json fíjense Laravel Framework Framework versión 7.0 vamos a ejecutar para dar una pequeña muestra de la interfaz de bienvenida del proyecto del árabe para ello apretamos teclado control n y nos aparece la consola de comandos así de directo sencillo y fácil de manejar en el editor de texto Visual Code vamos a limpiar un rato la pantalla CLS para hacer correr el servidor bueno un momentito antes de eso necesitamos necesitamos el el SAM tanto el Apache como el MySQL corriendo ¿sí? no se olviden eso y vamos acá php php artisan para ejecutar ahora automáticamente y ahí está Laravel en su versión 7 corriendo ¿sí?